CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio El Consejo de Barranca Bermeja aprobó la solicitud del gobierno local de objetar el artículo tercero del proyecto de acuerdo 031 del 2016 Dicho acuerdo habla de las disposiciones de los recursos recaudados por sobretasa bomberil que debían transferirse Ellos presentan la objeción porque en el artículo 3 está en contravía la ley 1575 Dicen que los recursos se deben girar a bomberos a través de un convenio o contrato Y en el acuerdo quedó como por vía de transferencia Por tal hecho entonces el gobierno presenta la objeción a dicho proyecto La mesa directiva del consejo asignó una comisión accidental liderada por Yamile Vega para revisar y analizar jurídicamente este artículo Este artículo como lo presentó el gobierno Lo único que se hizo como una sugerencia fue el artículo cuarto que era sobre la exoneración de unos impuestos Que por unidad de materia no cumplía requisitos y se solicitó retirar en este proyecto de acuerdo Y fue aprobado tal cual la sugerencia que hizo la ponente El gobierno municipal dijo que en los próximos días se iniciará el trámite administrativo para este convenio con el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja CTVM Canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio ¡Gracias! ¡Gracias!